Vivo ahora sí, decime. No, lo que te quería decir, y esto hay que aclararlo para que no quepa ninguna duda, que estos, a ver cuánto es, son exactamente 50.000 millones de pesos, que es mucha plata, con un crédito entre 3.000 y 5.000 pesos por hijo, si vos tenés tres hijos, por ahí te dan 15.000 pesos, y te lo van descontando de los distintos planes en 24 cuotas. A ver, lo que está haciendo el gobierno es tan simple como esto, y te lo voy a decir honestamente porque para mí es una lectura política, como las elecciones en la provincia de Buenos Aires son claves, como son objetivamente lo más importante que va a pasar. Como dijo Rosento Fraga este fin de semana, ningún gobierno no peronista sobrevive a una derrota en la provincia de Buenos Aires. Como lo están viendo como una cuestión de vida o muerte, van a tirar plata a la calle. Tarde se acordaron. Sí, se acordaron tarde. Entonces le hicieron caso a Vidal, sí, el Banco Provincia te da la tarjeta, anda a comprar, yo te devuelvo, compra por 6.000 pesos o te devuelvo 3. Ahora le vamos a dar plata a esto. Se acordaron que había que hacer un populismo. Y están haciendo populismo por las elecciones. Pará. Olídate. Pero es caro, porque lo pagamos nosotros los 50.000 millones. Porque ¿sabes qué pasa? Que no te van a devolver los 50.000. Nadie va a devolver, porque de los planes, donde vos le sacas el 10%, te hacen una marcha, un piquete, pidiendo 10.000 millones como barrio de Pio ahora. O sea que vos me sacas 10 y te pido 50. Porque te han acostumbrado a vivir de arriba. No, pero igual tienen que firmar que te van a sacar ese 10%. Pero bueno, está bien, ya está. Lo que está haciendo el gobierno es, muchachos, pongamos plata en la calle en estos meses. Ahora, estos son unos pelotudos. Tuvieron un año y medio rascándose el culo y ahora se acuerdan que hay una elección. Se tuvo que poner los pantalones, Vidal, para decirle al presidente del Banco Provincia, el Colorado, ¿no? Ya me voy a acordar el nombre. El Colorado, que es el presidente del Banco Provincia, dijo, no, pero esto es populismo. Vidal le dijo, da esto. A ver, en los supermercados, devolver en la mitad. Lo tuvo que hacer regañadiente. Estamos haciendo populismo, estamos haciendo populismo. ¿Qué le importa? Hacelo. Y ahora, ella se le ocurrió hacer estos 50.000 millones de detención. Pará, pará. Hay un programa de entrega voluntaria de armas en Renar. ¿Otra vez? Le pido a la gente que no la lleve. La última vez que entregaron las armas en el Renar, la gente que era legítima usuaria, se la robaron y volvió al circuito del robo. Es más peligroso llevarlas al Renar que tenerlas en su casa. Téngalas con todos los papeles en su casa. Le explico por qué. Dos robos hubo en el Renar de armas y esta interventora, que dista mucho de saber, en cambio de investigar al gobierno anterior quién sacó las armas, quién las robó y cómo volvió al circuito, hace lo mismo que hizo Scioli. Devuelvan las armas, porque claro, nosotros nos desarmamos para armar a los chorros. No entregue las armas en el Renar. Yo lo digo, sí, como cosa mía, no es una campaña ni nada. Pero sé el negociado que hay detrás de esto. No entreguen las armas en el Renar. En el Renar hay que investigarlo. Hay negociados con el legítimo usuario, supuestamente. Hay negociados con el médico que tiene que hacer la revisación para darte los permisos, que es privado. Hay que investigar el Renar porque el Renar me parece que es un antro de, hasta ahora, de cosas no claras. Sí. Bebo, entonces... Bueno, te digo que acá, a ver, hay algunas medidas que se están tomando que no van a contramano de lo que piensan muchos en el gobierno, que son más bien liberales, y por el otro lado son medidas populistas para acercar plata a la calle. Vos me decís, se está tarde, temprano, después se verá. Después se verá. Claro, es que todo el mundo en esta campaña se hizo adicto a Durán Barbas. Se Durán Barbarizó. Porque todo el mundo hace lo mismo que Durán Barbas. Tocó el timbre, soy bueno. Está loco. Lo boludearon a todos. Gana de ir a caminar los ranchos. Sí. No te das bola. Dijo Máximo Kirchner, acaba de decirlo hoy a la mañana, vamos a tocar el timbre nosotros también, ¿dónde? ¿En Santa Cruz? No, pero ellos tienen que hacer un raje. Claro. Por eso te digo, ahora todo el mundo se Durán Barbarizó. El rey de esta campaña es Durán Barbas. En el año 83 con Alfonsín nosotros íbamos casa por casa. La gente por adelante te dice que sí, después se te caga de risa. No le cambiás el voto a la gente yendo casa por casa. No le cambiás el voto. Es más, hay un voto del 27, 28% que ya dijeron, me importa tres cominos que Cristina se achorra, ladrona, se asesina serial. Nosotros la votamos a Cristina. Bueno, esos son los cómplices. Ya está. Pero hablamos de la gente honesta. Pero también están los otros, los que no les importa que... La crisis económica se profundice, que no les importa las políticas sociales y que van a seguir votando este gobierno para que no vuelva a la anterior. Hoy tenés un voto fijo que no importa lo que hagas. Sí. Aunque hagas todo mal, igual lo vas a mantener. La gente... Pues es lo que dijo Mirta Legrán. La gente... Lo que vos decís, para, déjame contarle. El resumen tuyo es la frase de Mirta Legrán. Yo haría cualquier cosa hasta mi vida para que el gobierno anterior no volviese. Es exactamente lo que vos decís. ¿Te podés cantar un quesito? Gracias. Y bueno... No, está bien. Pero no grites. La gente, la gente, la gente, con Macri, tiene un pedo en la cabeza igual que con Cristina. Por un lado te dicen, no me importa que robe, yo la quiero de nuevo porque es un capricho. Cristina es un capricho porque no se resignan a haber perdido. Y Macri es un capricho de los ricos. Porque mis amigos ricos... ¿Sabés qué me dijeron este fin de semana? Che, no le pegues tanto a Macri. Porque la gente no entiende lo que vos decís y lo debilitás. Si yo tuviese el poder para debilitar, Macri sería presidente. Pero realmente, las cagadas no se las puedo tapar. Entonces hay gente que dice, no, ya sé, hay tipos que ganan cinco lucas por mes. Sí. Hay gente que paga diez de gas y gana cinco, sí. Hay gente que pasa hambre, sí. Hay gente que pasa miseria, sí. Hay gente que pasa frío, sí. Pero hay que dejarlo a este. Ah, sí. Sí, yo también coincido que hay que dejarlo a este y lo voy a apoyar con la vida. Y lo vuelvo a votar ahora, aviso mi voto, lo canto. Sí, pero Macri tiene menos fanáticos que Cristina, me parece. Sí, claro. No, Macri es más honesto hasta hoy. No, no sé si no lo he honestado. No, para mí sí. Menos fanatizados, pero lo que tiene Cristina es que despierta tanto amor como odio. Y el odio evidentemente se ve reflejado en el voto a Macri. El gobierno de Macri puede ser inútil, lo que no es corrupto. El gobierno de Cristina es corrupto, inútil, son todos delincuentes. Mirá, sin ir más lejos, cuando vos agarrás el palco del último discurso de Cristina, lo ves a Sabatella, tres procesos. Está sucio como una papa. Hay millones por todos lados con Scioli, ahora descubrieron algo. Scioli ni hablar. Todos, todos sucios. El gobierno de Macri pueden ser pibes que están todavía no... A ver, yo le decía a Hugo Franco, que es un peronista histórico, vos lo conocés, Hugo. Sí, sí. Le decía, ¿sabés qué? Macri nunca vio un peronista. Macri se cree que los peronistas son los que aparecen en televisión. El peronismo es un pulpo que se junta en todas las patas el mismo día. Igualmente, está muy bien que exista el peronismo, que se presente Cristina, que la gente... Porque esto es bueno. Gracias a Dios, nosotros no somos Venezuela. Cristina no mandó una guerra civil para quedarse en el poder. Esto hay que aclararlo porque es válido. Se puso a disposición de la justicia, no se profugó. No, ya... Está barba. La gente tiene que usar la cabeza y pensar. Pero realmente, esto no hace que apoyemos a Macri incondicionalmente, porque creo que es lo que piensa Durán Barba, que la gente dice, les dio tanto pánico la corrupción anterior, que ahora hagamos lo que hagamos, nos van a votar. No. Y se durmieron un año y medio, y ahora se acuerdan que Cristina está creciendo, y empiezan a repartir guitas, zapatillas, a hacer el peronismo. No, chicos... Se ha crecido populismo. Pero para hacer populismo hay que ser peronista, no hay que ser rico. Porque no entiende el populismo rico. Entonces, cuando el otro día yo hice un monólogo, que lo levantó todo el mundo pegándole a Macri, es verdad, es lo que pensamos la clase media. La clase media que no llegamos, la clase media que estamos con problemas, la clase media que nos cuesta... Hoy se te rompe el auto y no lo podés arreglar, porque es carísimo. Hoy te suben un poco más... ¿Sabés la cantidad de gente que va por el costado de la autopista, llena de pozos, la colectora echa mierda? Porque además, los que tienen autopista son tan hijos de puta que la colectora te la destrozan, cosa de que obligatoriamente te hayas que pagarle, ¿no? Entonces son tan hijos de puta que no hay un gobierno que le digan, no, venga, venga, venga. Usted me hace lo mismo acá al lado, para que haya una opción. Bueno, y hoy no podés, si te descuidas, no podés comer. Los supermercados están vacíos, la gente mira los precios. Hay una crisis, te guste o no, hay una crisis económica. Si a esta crisis le agregamos 50.000 millones que dice Bebo de un crédito, más 10.000 millones que pide Barrio de Pie, más 20.000 millones que le dieron a Pérsico, más 8.000 millones que le dan a todos estos... Más a Sumale, que para esta pelotudez de esta mierda que vamos a votar ahora. Se van 200 millones, ¿cuántas? 200, 500 millones, que le dan a un neonazi, pide 7 millones, no sé si se lo dieron. No, no se lo dieron. Y Bocuzarida pide 20, el otro pide 8. Y nosotros seguimos pagando pelotudeces en cambio de devolverle la guita al que labura. Yo quiero que a mí me bajen los impuestos, que a mí no me saquen más guita para hacer esta demagogia, que a los jubilados le paguen 20 lucas y no le saquen la guita a la ANCEP para darle crédito a los vagos que tienen 28 hijos. Porque vos, fíjate, el hombre que laburó toda la vida en la Argentina cobra 4.500 pesos. Y un atorrante, borracho, hijo de puta, que tiene 18 hijos y no sabe dónde los tiene, le dan 18 planes. Vos decime que soy facho, me chupa un huevo. Pero acá hay que pagarle. Primero el que hizo la patria, que es el jubilado, y después la prioridad son los chicos. Los gordos panzoneros que cortan la calle están pillan el horto y al campo a laburar. ¿Te gusta o no te gusta? Si no te gusta, me lo decís. Pero basta de poner 50.000 millones de lancés para pagarle a los atorrantes. A los planes que van con 8 pibes de calado, una zapana así, un cochecito, a buscar plata. Y vos le decís, no puede venir a laburar a casa, tu marido no puede limpiarme la pileta. No, está con una infección intestinal. Basta, hermano, de jugarla de pobre. Tengo los huevos por el piso de que la pobreza sea un negocio en este país. Dale laburo. ¿Es pobre? Usá la guita de lancés para darle laburo. Comprá una estancia y decís, vos me haces una hectárea de perejil, vos me haces una hectárea de rabanito. Dejame de hinchar la pelota de estar justificando a todos estos hijos de puta que viven de la edad diva del Estado. Porque yo les estoy pagando, ¿viste? Tengo tres hijos que mantener. Y mantengo a los tres hijos. Ellos laburan, pero no llegan porque son decentes. No llegan. Y tengo que ponerles plata yo todos los meses. Y encima, 8 negros atorrantes que me cortan la calle. Dejame hinchar la bola de sacar la guita a los jubilados. Y encima es una guita que, como bien sabe el mejor que yo, no la va a devolver nada. Dice, 12 cuotas. Anda a sacarle a estos hijos de puta 12 cuotas. Donde te tocaste un peso, te cortan las calles. ¿Qué me miente con las 12 cuotas? Señores, voy a decir una cosa. Los 50 mil millones de lancés que Macri le va a dar a los planes, no se lo van a devolver más. Igual que el fútbol, igual que todo. Le están cagando 50 mil millones. Están comprando votos con la guita suya de lo que usted pone de los impuestos. Te guste o no te guste. Se ofende a Macri o no se ofende a Macri. Si hubieran gobernado con los huevos arriba de la mesa 15 meses, los chorros se hubieran ido en cana. No tendríamos que estar poniendo 50 mil millones para pelear contra nadie porque los corruptos estarían en precio y no estarían presentándose en una lista. Y se acabó el partido. Ahora no. Dejaron que los corruptos crezcan. Que con la guita afanada durante 12 años compren votos. Con la guita negra salgan a comprar voluntades. Y ahora dicen, no, no, tenemos que salir nosotros también. ¿Qué? ¿Con la mía vas a salir? Pedirle a tu viejo Macri. Yo no pongo un mango. En líneas generales, vos, lo tuyo es bastante lógico, bastante racional. Pero si hubiera sido lo duro como para cortar los gastos, para cortar los subsidios abiertamente y dejar de pagar tantos impuestos, aún con este gasto público que es enorme, bajamos los impuestos y bajamos los gastos, en este tiempo que la gente estaba acostumbrada al gobierno anterior, donde te regalaban todo, te regalaban la luz, el gas, el agua, etc. y además nos quedábamos sin reservas porque ya no teníamos dólares, ¿sabés qué hubiese pasado? Este gobierno ya se hubiese terminado. Porque la crisis social hubiera sido tan grande que este gobierno ya hubiese terminado. Te hago una pregunta. Y si ahora no hacen esto, pierden las elecciones y también se hubiesen terminado. Lo que vos tenés que hacer es lo justo y necesario, tratar de caminar por el medio, para tratar de, porque es muy lindo hacer lo correcto, pero que vos pierdas el gobierno al año y al año. Te hago una pregunta. ¿Cuánto cuesta la extorsión de los piqueteros? No, cuesta plata, lo que pasa es que no vamos a estar analizando uno por uno ahora, pero es evidente que... Es una extorsión. O me das plata o te volteo. Sí, pero al mismo tiempo esa plata también va a los sectores más postergados y la gente que tiene poco trabajo. No, pero lo que me dijo Macri, una vez que hablé con él, fue que iban a hacer un censo, le iban a dar al que necesita y no a las organizaciones. Bueno, estoy esperando el censo. Y bueno, pero ahora nos cuesta 50 mil millones más. No, 50 mil millones de pesos son un crédito que se paga al 24% en dos años o tres años. El 24% es un crédito regalado porque está por casi prácticamente... Que perdemos la plata. Los jubilados pierden 50 mil millones de la caja de la ANSES. Pero una plata se recupera porque lo tienen que pagar. En cambio, lo de fútbol para todo y lo demás no se recuperó nunca más. Pero no me digas una plata se recupera. No me importa seguir perdiendo. Si tuviésemos jubilados de 30 mil pesos por mes, yo te digo, dale, dale, también. Pero los jubilados se están muriendo, flaco. Entonces vos no me podés decir a la gente que se muere de hambre, che, te saco este... ¿Vos qué opinás, Nico? Sí, sí, estoy escuchando. Te saco esta parte de la guita. En cambio, ganas 15, vas a ganar 5. Porque le tengo que dar tosatorrante 50 mil millones. Y entonces el jubilado te dice, no, está bien. ¿Qué son? ¿Gente humilde? No. Está de Lía, está Esteche, está Barrio de Pie... Bueno, pero detrás de ellos hay mucha gente que vos la ves que vive en las bellas miserias de... Hay 114 vías nada más que en La Matanza. ¿Vos no te preguntaste que en La Matanza y en todo el país si durante 25 o 30 años esta gente vive en la miseria con todo el peronismo que gobernó? Sí. Con Delía, con Fernando... ¿Cómo se llama el de La Matanza? Espinosa. Espinosa. Con todos los genios del peronismo que gobernó. Esta gente sigue con el culo dentro del barro. Sí. ¿No será porque los cagaron? Sí, es cierto. Los cagaron. Los cagaron todos los gobiernos peronistas que hubo en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué le tengo que pagar yo con mis hijos? Cada vez hubo más pobres con ellos. Yo digo lo siguiente. Cuando hay gobiernos que se autoproclaman cercanos a los pobres... Hay más pobres. No, necesitan de los pobres. Sí, sí. Porque evidentemente si no su política desaparece porque justamente hacen una bandería política sobre esto. Lo cual no está mal. Me parece que el país tiene que tener siempre medidas sociales que acompañan a la gente de menor recurso. Pero yo reciente decía y charlábamos con vos, Bavi, sobre que el otro gobierno era corrupto, que son inútiles pero que no se afanan un mango o algo así. Digo, si sacan plata nuestra para bancar otras cosas, ¿qué sería? No, no están bancando otras cosas. No están bancando el fútbol para todos. No, 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 dejalo. Olvídate. No, no, no. Es distinto el bancando. Olvídate. Cuando decís otras cosas trata de especificar. No, no. Yo te lo pregunto. ¿Otra cosa? No, eso es demagogia. El fútbol para todo terminó. No, el fútbol. Ahora estamos hablando de 50 mil millones para las elecciones que son nuestras de los impuestos. Para comprar votos. Es lo que vos pagás de jubilación. Comprar votos, te digo yo. Claro. Es lo que vos pagás de jubilación. ¿Y qué sería eso? Lo que te descuentan. Ellos lo van a usar para comprar votos. Compran voluntades. ¿Qué sería? Hacen lo mismo que el gobierno anterior. Ah, bueno. Eso te lo digo. Sí, porque ¿sabes qué pasa? No sé si es corrupción. No sé si entran en el mote de corrupción. Pero sí de... Dale un crédito al que menos tiene corrupción. No, no. Es una buena definición. No, no. La vamos a... La academia española, yo creo que lo están anotando. Al contrario. Bueno, dale la guita que generaste con el gobierno, no la de los jubilados. Dale un crédito a lo que menos tiene. No, escuchá. No, estoy diciendo que el país tiene que tener políticas sociales acordes a las necesidades. Lo tuyo de una lucidez emocional. No, no, no. ¿Me podés escuchar? ¿Me podés escuchar? No, no. No, no. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? No, no es así. Mientras que no llegue a la edad como llegas vos. No, uh. Si vos llegas con un poco de lucidez como tengo vos, te doy un premio. Pará, pará, pará. Sos Federer. Bebo, basta. Si llegás con esta lucidez sos Federer. El otro Tony. Lo que no creo, viste. Si ya estás así a esta edad. Está grande ya. Está grande. Está grande. Ya estás así. Imagina después lo que va a ser. Está grande. Déjame hablar. Ya te enfermás solo. Pará. Por laburar mucho te enfermás solo. ¿Qué podés callar? Grandi gritón. Callate. Bebo, no contestés. Te voy a decir algo. Listo. No, no. No, te digo esto. Los 50 mil millones no son generados por la minería, el petróleo, la pesca. Son de los jubilados. Lo que tengo los huevos grandes como 2, 5, 80 es porque siempre le pegan a los jubilados. Siempre le sacan la guita a la caja de jubilaciones. A mí me de cuentan una fortuna. Todos pagamos jubilaciones a los pelotudos. Y después dicen che, vamos a hacer otro belisco al lado. ¿Dónde sale la guita del ANSES? Che, vamos a traer esa hiputa. ¿Dónde sale la guita del ANSES? Che, vamos a comprar votos. ¿Dónde sale la guita del ANSES? Y los jubilados en la cola 4.500 pesos, pagan 3.000 de gas, pagan 2.000 de luz, pagan... Es una mierda cuando hacen eso. Es una mierda cuando hacen eso. Porque si vos me decís que el jubilado tiene dignidad, que vayan a culear y hacer hijos a los boludos. Así poblamos la Patagonia. Los votos ganan los bajos gestivos, no con plata. Pero le da beneficio a lo de la Villa 31. Beneficio a lo de la Villa La Rana. Beneficio a lo de la Matanza Avance. Beneficio y a los jubilados los cagás con la guita a los jubilados. O sea, los jubilados laburaron toda la vida para que vos hagas política. Si tenés huevo, hacés política sin guita, hermano. Si sos tal líder, hacés política sin guita. No metiendo la mano dentro del ANSES. ¿En qué te has transformado? Basta vos, basta vos, no me hables más. No voy más a la quinta, no me llamés más. Hola, babi y equipo, soy Úrsula Núñez Pañagua de Villa Insuperable La Matanza. Coincido con todo lo que decís y acá tendría que haber planificación familiar. Más de dos hijos a un hijo no podés tener besitos y muy buen programa. Y según la condición social la cantidad de hijos que podrías tener porque no me gusta que los pides. Pero lo podemos poner. Pero podemos poner el... Sí, es cierto. La iglesia se opone porque cuando más pibe haya más se divierte en los curas. Sí, bueno, pero... La iglesia se oponía al forro pero el agua bendita no cura el sida. La iglesia se opone a absolutamente a todo lo que tenga que ver con estar mejor. Pero después agarrar a los pibes y se los culean los curas y la iglesia los cubre, los tapa y los cambia de parroquia. Que la iglesia se meta la lengua en el loco. Acá lo que falta es educación sexual. No hay que prohibir. Pero no podés prohibir la vida. No, falta dignidad. No podés prohibir la vida. No, sí. Pero sí educar sexualmente desde la escuela, desde los jóvenes. Es una discusión... Mirá, Nico. Yo me cansé de discutir 30 años esto. Es una discusión demagógica hija de puta de los políticos cuando quieren tener el almácego de los pobres. Porque una cosa es vivir y otra cosa es durar. A los pibes los hacen durar pero no vivir. Vivir es vivir, disfrutar, educarse, tener papá y mamá, tener las mismas condiciones de los otros pibes. No te digo que todos los pibes vayan a Disney. Tampoco llegan a Tecnópolis. Que haya pibes en la calle tirados a farando a los 6 años para comer no es vivir ni tener derecho a vivir. Entonces yo creo que tampoco es educación sexual. El tema es educación social. Mientras los sindicatos cierren a la fábrica como hicieron ahora con PepsiCo. Que están haciendo un drama con PepsiCo. No cerró PepsiCo. Pero sí, se metió a la izquierda y les hizo un gol al gobierno que se durmió. Los hicieron pisar el palito. Bien, mientras estén los sindicatos y estén los políticos corruptos punteros que hacen almácigo de pobre para tener más votos y estén los que se dejan usar porque te digo hay gente humilde que dice yo no quiero planes yo laburo limpiando casa y hay hijos de puta borrachos que dicen tengo 7 planes y ahora voy a tener un hijo más mientras estén esos hijos de puta que se usan mutuamente acción y reacción esto va a estar así hay que decirle mira vos cuánto ganás nada no podés tener pibe vos cuánto ganás y si querés tener un hijo laburar hermano salí a laburar y demostrame que sos capaz de bancar a tu hijo y ojo que no hablo de los pobres hablo de la clase media porque yo en mi casa también tengo que mantener un nieto ¿entendés? porque hay uno que se abre de gamba y es rubiecito y de ojos claros pero también se hacen los boludos porque un hijo no es nada más que yo cuando hablo de mis hijos lo que les doy para que vivan no es todo la plata ah no para que te falte de día me vuelve loco me crucifica si no podés pagar el jardín del chico no podés pagar los remedios del chico no podés pagar vení no, ¿cómo? tengo que pagar mirá esto es como las minas las minas cuando están te quieren dejar vos le vas a dar un beso y salís ¿qué te pasa? estoy mal ¿pero por qué? porque no tenemos nada y amor pero tengo que laburar 24 horas por día pero en la vida no es todo plata cuando te la cuando te la estás culeando te dicen mañana vence el gas viste y vos decís no tengo plata y ahí se agarra la sábana se tapa y se da vuelta o sea pongámonos de acuerdo lo que queremos si nosotros queremos al más higo del pobre y plaza llena de negritos pobrecitos cagados de hambre con los padres que estos hijos de puta los piquetes ponen como los monos en los monos en Centroamérica ponen al hijo adelante para que no los mate y estos los pibes ponen a los pibes adelante para que no destinen gases lacrimógenos esa no es la forma de pedir ellos van a pedir subsidio no laburo hay que darle laburo y para que tengan laburo esa gente hay que cerrar los sindicatos cosa que vos puedas tomar 10 personas no una vos sabés que no te van a sacar la fábrica con un sueldo en eso le doy la razón a Macri la industria del juicio los caranchos hoy te nombré a esta ermida los caranchos el bombón los caranchos que viven a costilla de la desgracia de la gente esta rémora de mierda yo ahí coincido plenamente yo lo que digo es la posibilidad de tener un hijo dos hijos tres hijos cuál es el límite quién te lo pone el límite en base a qué pones el límite en base a las posibilidades y uno nunca sabe cómo le va a ir en la vida no no y vos apostás con un pibe es que no apuesto es un acto de amor no es que amor no es como que amor pero pero vos no visitaste la villa hay pibe que son hijos de hijos del abuelo educación social y sexual son hijos del abuelo hijos del primo hijos de un amigo que se quedó a dormir anoche bueno por eso vayamos a la educación sexual y social no sé si tanto a las limitaciones económicas sí a un hijo se le da leche mamadera por supuesto bueno sí se le da colegio ropa abrigo confort en la habitación las condiciones necesarias para vivir para crecer y bueno vos ves que haya chicos con el confort necesario o sea primero largamos dos millones de pibes a la calle y después vemos si le damos el confort no bueno ahí está el problema ahí está la educación la falta de educación de conciencia pero hasta que eso no se mejore hay que agarrar a las minas y decirle de flaca mira vos te digo las trompas porque vos no podés tener más pibes tuviste 14 no claramente no podés tener más pibes es una locura a ver hoy en día tener más de 5 o 6 hijos es una locura en la época en la época de Perón yo estudiaba medicina en el año 73 pero cuando se habla de prohibir o no permitir digo cuál sería la vara para medir yo fui a hacer una campaña a la isla Maciel año 73 para no herir susceptibilidades entramos a los ranchos ¿cómo se llama este? había tapa de disco en la pared 45 años atrás Roberto Carlos este como se llama no 35 años atrás ¿cómo se llama Roberto Carlos? no 45 años Roberto Carlos este como se llama Sandro te juro por Dios y este nunca me olvido de esa negra no este me lo dejaron en la puerta lo estoy criando yo en la puerta el pibe un chico se nos murió en los brazos una gangrena en la cabeza encontramos chicos una tapita así de basura acá atrás encontramos a hoy día ¿esos son los derechos de niños? no eso no pero después si está la otra el matrimonio que quiere tener hijos y a lo mejor está con el mango justo pero no podemos meter todo en la misma bolsa ¿sabes por qué? no hay que generalizar ¿sabes por qué? no generalizo porque a esa gente no le puede dar un pibe porque no tiene mira yo tengo una perra muy linda la señora que trabaja en casa vive en la villa me dice ay mire si la quiere regalar un día yo me la llevo yo me la imaginaba como los perros de ella llenos de abrojo todos pelados de la sarna metido en un charco yo me imaginaba a mi perra y me dio calofrío es dura la comparación pero yo sé que la va a querer pero no le puede dar lo que la perra necesita ¿entendés? vos yo estoy convencido de que a alguna de estas le debe encantar y está embarazada y está bien pero no le puede igual que a la rica le gusta tener la panza y sacarse la foto en bikini pero después cuando los tienen les pesan los pibes entonces el tipo entre dos cuando un hijo de puta algunos no todos los que van al piquete porque no hay que generalizar pero algunos de los que van al piquete se gastan en tres botellas de cerveza y dos de faso la leche del pibe es más cobran el plan y compran alcohol y compran falopas ¿y eso qué es? una mierda es eso eso es falta de cabeza de educación de conciencia pero si vos tenés un gobierno como el de Cristina que da planes a los boludos y dice llename la plaza Oscar no me importa si son drogadictos si son asesinos si son es más batallón militante sacámelo a toda la cárcel que me vote es el daño que nos ha hecho ese gobierno que se llamaba populista porque hay que interpretar el gobierno populista es un gobierno popular que podríamos llegar a los antecedentes de nuestros padres que nuestros padres eran obreros dignos tenían la ropa ombú surcida pero limpia esto no es un gobierno popular no es un gobierno es un gobierno de almácigos de pobres usan al pobre cada pobre es un voto cada pobre es un voto y ahora se está peleando Macri con Cristina yo le doy yogur y yo le doy dos leche y yo le doy harina de maíz y yo le doy harina común a ver quién lo alimenta y el pobre por dos o tres meses especula y extorsiona con el voto a ver quién le da un poco más pero no sale con respecto a los hijos hay otro dato que sacó recién la universidad católica que cada diez adolescentes menores de quince años de cada diez trece se embarazan a los trece trece catorce años eso es un problema y después después de escucharlos ustedes dos acá hay una clave si vos querés gobernar sin estar pensando siempre en los votos porque podés perder el poder muchachos votemos cada tres años así por lo menos pensamos planes en serio y no planes para ganar una elección por lo menos tres años para darle tiempo a que bueno a ver tenés tres años después no me digas que vos querés ganar las elecciones avanza ahora a ver qué haces ya está estos se durmieron quince meses quince meses no tuvieron con el dedo dormido ahora se acuerdan que están gobernando claro porque faltan cuatro o cinco meses para las elecciones y ve que está muy parejo bueno muchachos vamos hay que repartir un poco son unos hijos de puta entonces dejémonos de joder cada tres años entonces a los tres años yo te hago el cálculo y digo bueno qué hiciste yo te di tres años de plafón a ver qué plan de largo plazo para desarrollar el país tuviste y de eso es la única variante te sentiste un boludo te sentiste un boludo porque vos decís no hicieron nada quince meses y ahora hacen de todo ¿por qué no hiciste antes? ahora hay asfalto ahora reparten la obra pública explotó por todos lados por todos lados están poniendo cloacas cosas luz la obra pública explotó el consumo de cemento aumentó 140% con respecto al año pasado el consumo de cemento asfalto adoquines aparecieron por todos lados ahora sí ahora justamente crecieron en 30.000 personas los obreros de la construcción ahora ¿por qué tuvimos que esperarlos este año? por eso te digo cada tres años yo ahí sí le tomo examen y le digo a ver ¿qué hiciste? pero a los tres años le tomo examen no podés estar votando todos los años dos veces tres veces porque gobiernan para las elecciones y no gobiernan para nosotros esa es la idea ¿y vos te pensás que en tres años van a cambiar? no sé van a alcanzar dos años y medio y te van a hacer lo mismo cada seis meses no sé te doy tiempo pero yo te tomo examen ¿sabes cuál es el problema nuestro? somos el país del esto es así entonces justificamos todo y esto es así y además nadie se hace cargo y no hay clases porque los docentes y bueno esto es así y te cortan la calle todos los días y bueno esto es así y a este se chorrió todo y bueno esto es así somos el país del esto es así y la otra frase de esto es así es mil no me hago cargo yo no me hago cargo del que estuvo no no yo estuve en el gobierno anterior pero no me hago cargo no yo no tengo nada que ver es así el no me hago cargo y esto es así son las dos frases no y vamos a y hay que sí vamos a y hay que hay que pero ¿quién lo hace? no hay que sí y después otra cosa habría que prohibirle no en democracia pero no autorizarle la palabra a los que estuvieron en algún gobierno porque todos los que tuvieron en algún gobierno y fracasaron vienen y dicen cuando yo estuve si cuando vos estuviste se fueron por la puerta chica callate la boca que no dejaron cagada por hacer y además no puedo entender que se cambian las camisetas con tanta facilidad y también sabés que estaría bueno que sé que es imposible y es utópico exigirle a los candidatos cumplir con sus promesas de alguna manera tienen que encontrar alguna manera no sé si a ver si en un año no cumpliste con esto o decime vos en cuánto tiempo vas a cumplir tenés que dejar el gobierno o tenés una causa pero eso estaría bueno porque a mí me dijeron se quita el impuesto a la ganancia no se quitó pobreza cero no hay pobreza cero garantía de tranquilidad el fútbol para todos sigue mentira se levantó o sea se miente en campaña obvio descaradamente descaradamente bueno hay cosas que no se pudieron hacer bueno entonces Alfonsín te decía la democracia con la ganancia se cura con la democracia se come se cura y se educa se abre la puerta de la fábrica no pasó Menden dijo gané y menos mal que no dije lo que iba a hacer porque si no no me votaban bueno todos hicieron lo mismo bueno para para bueno por eso esto es así entonces lo dejamos porque esto es así este dijo 5 o 6 mentiras horribles la otra salía al balcón y dice inauguramos la isla de Marchi para hacer Hollywood ahora inauguramos el Tren Bala que en 3 minutos llegamos a Rosario la cantidad de huevada que dijo mentiras que nunca bueno el Tren Bala fue un gran negocio la auditoría del Tren Bala me dijeron dejó 600 millones de dólares de ganancias a lo que hizo en la auditoría y nunca se cumplió pero si el negocio es la auditoría porque no tenés que demostrar nada hace 4 papeles por escrito claro